El Parque de Zarcero o Parque Francisco Alvarado se encuentra ubicado en Zarcero, Alajuela, Costa Rica. Zarcero se encuentra a unos 67 kilómetros de San José, capital de Costa Rica, y por carretera toma una hora y media llegar hasta el parque desde la capital costarricense. Es un parque sorprendente y único por su belleza y fina jardinería, y uno de los paisajes más bellos del país de pura vida. Su nombre, si es Zarcero, deriva a la ubicación geográfica, y si se refiere como Francisco Alvarado, obedece al artista costarricense Francisco Alvarado Abel. El parque se encuentra frente a la iglesia de San Rafael Alcanjo, en el centro de Zarcero, y el clima de la localidad es frío con lloviznas leves y frecuentes. El parque es un deleite visual con unas 115 figuras talladas de jardinería, de formas diversas como dinosaurios o hasta helicópteros, o una carretira tirada por bueyes. El parque nació gracias al gran talento y el esfuerzo del jardinero evangelista Blanco, que al ver el jardín frente a la iglesia, decidió en 1960 iniciar su cuido y tallado que continúa vigente hasta el presente. Poco a poco fue tomando forma, y su verdor se volvió un punto obligado para turistas locales y posteriormente extranjeros. De todas sus bellezas talladas en el jardín, los cercos consecutivos en fila son los más icónicos del parque. El parque de Zarcero es un lugar inolvidable con un clima fresco y agradable, que merece la visita en Costa Rica.